Ya no sé cómo decirte que eres mi vida, mi encanto Cuando intentas alejarte, ahí comienza mi llanto Abrázame con ternura y suelta tu pelo largo Que de pensar que me dejas, de frío y miedo me embarco Amame, hasta que salga el alba vida mía Amame, hasta que la luna se esconda Amame, hasta que te vibra el cuerpo Amame, ama con furia, con furia loca Cuando la noche es oscura, me espanto negra, me espanto Es que yo solo no puedo vivir si te quiero tanto Me brotan ya los deseos de amarte mucho, de amarte La última vez que recuerdo, el tiempo no fue bastante Amame, hasta que salga el alba vida mía Amame, hasta que la luna se esconda Amame, hasta que te vibra el cuerpo Amame, ama con furia, con furia loca Y hoy temo que me dejes, en la cama dormido Con ganas de abrazarte y encontrar un vacío Y ya nunca, y ya nunca pueda verte Amame, amame con furia, con furia loca Y luego la pasión se convierte en locura Amame toda la vida, amame Amame, y dale calor, calor a mi invierno Yo quiero que este amor sea eterno Amame toda la vida, amame Cariño, comprende que estoy solo No tengo a nadie y acompáñame Amame toda la vida, amame Amame, hasta que salga, dale calor a mi invierno No tengo a nadie y acompáñame Amame, hasta que salga, pricing yolen Quiere, me bésame, abrázame, siénteme Necesito de tu amor Amame toda la vida, amame Amame en cámara lenta, quiero sentirte y que tú me sientas Amame toda la vida, amame Yo quiero que me sientas en sí, que nuestro amor prostilla Que si se acaba, se me acaba la vida Amame toda la vida, amame